La separación altamente controvertida de Pampita y Benjamín Vicuña en 2015 fue uno de los escándalos más destacados en los medios de comunicación de los últimos años. Esto se debió en gran parte a la ola de rumores sobre una infidelidad por parte de Benjamín Vicuña con la actriz China Suárez, quien luego se convirtió en su pareja durante varios años. Ahora, Pampita ha vuelto a abordar este tema en la última edición de PH Podemos Hablar en Telefe, donde expresó sus pensamientos y sentimientos sobre el asunto. El momento se presentó en la sección del programa en la que dos invitados se enfrentan y se hacen preguntas directas, y en esta ocasión, la locutora Edith Hermida planteó una pregunta picante sobre el escandaloso incidente del Mutterhofm, en el que supuestamente Pampita habría encontrado a su pareja en ese momento, Benjamín Vicuña, en una situación comprometida con la ex estrella de Cassie Ángeles, la China Suárez. Carolina, la modelo argentina, comenzó respondiendo con precaución, se dijo mucho al respecto, pero nunca he hablado de ello. Hay muchas cosas de las que se ha hablado, pero la verdad la guardo para mí y para mis personas más cercanas. A continuación, abordó la cuestión de la privacidad de sus hijos y cómo eso influye en su elección de no hablar públicamente sobre el tema. Principalmente por mis hijos, si algún día quieren saber, les contaré la verdad. No me gusta que esté escrito en algún lugar y que lo puedan buscar en internet. Prefiero que, si algún día a ellos realmente les interesa o quieren saber, se acerquen y se los cuente personalmente. Pampita explicó que prefiere mantener el asunto en privado hasta que sus hijos sean lo suficientemente mayores para comprenderlo y se sientan cómodos haciéndole preguntas al respecto. Hoy son muy pequeños y si es que desean saber, quizás ni siquiera lo deseen. Pero bien, voy a reservar ese momento, que considero necesario que sea íntimo entre nosotros como familia, concluyó. Pregunta y responde. Pero cuando yo pregunte, tenés que responder, ¿eh? ¡Uuuh! ¡Qué miedo! Ya me lo dices. Yo te dije que es la peor, no sé lo que es. Me miras y me da miedo. Bueno, voy yo, entonces. Yo soy mucho lula y miro muchos programas de televisión y vos protagonizaste uno de los conflictos más televisivos, una de las novelas más divertidas. Divertidas para los que las mirábamos. Para la gente, claro. Vos que lo vivías, lo sufrías. Pero los que éramos televidentes lo íbamos siguiendo, que fue tu separación con Benjamín. Y hubo un momento muy particular que hoy es meme, que forma parte de las redes y que todo el mundo quiere saber. Y yo no te escuché nunca decir exactamente qué fue lo que viste cuando entraste a... La picante Edith, Carolina, ¿eh? Hubo un momento que todo el mundo conoce. Menos Juanme, mira, no quiere que te ataque. Pero no es un ataque. A mí me gustaría que vos describas exactamente el momento exacto en que entraste al tráiler. Era como ese camarín que estaban filmando una película, Benjamín Vicuña con la china y que pasó lo de la palta y la manta de Nepal. ¿Qué fue lo que viste? Se dijo en un momento, yo me acuerdo de todo, que había olor a sexo. Claro, se dijo, se dijo y yo nunca hablé. Como que hay mucho de lo que se dijo. Pero la verdad que yo me lo guardo para mí y para mis íntimos lo que sucedió. Somos íntimos, claro, nosotros. Principalmente por mis hijos, ¿no? Si algún día ellos quieren saber, yo les voy a contar la verdad. Pero no me gusta que esté escrito en algún lado y que lo puedan googlear. Bueno, prefiero que el día de mañana, si realmente les interesa o quieren saber, se acercarán y les contaré en directo a ellos. Me parece que va por ese lado. No porque algo no se pueda decir, sino porque prefiero ser yo la que se los pueda decir en persona. Hoy son muy chiquitos. Si es que quieren saber, capaz ni siquiera quieren saber. Así que bueno, me voy a guardar ese momento que me parece que es necesario que sea íntimo entre nosotros como familia. Preparate, después la conozco a Carolina. Tienes razón.